www.feyyaz.com Karen Solís, Ceci Calva, Ceci Calva, Karen Solís. Nuestro experimentado panel de jueces está para deliberar y determinar quién es la mejor hoy. Empieza su mando Ceci y a Calva a un número y medio de la contienda. No hay nada, úselo a Ceci Calva. Karen presiona con la pierna, Ceci con su instante y no hay nada todavía. Un punto para uno cada uno, dos a uno, Ceci sobre Karen Solís. Los hermanos Jiménez mostrando su zapiencia y mandando señales a sus respectivas competidoras. Faltando 50 segundos por concluir la contienda. Un punto para Karen con la pierna. Marca el empate de la contienda, faltando 40. Amparado el reloj. Anuda bien la cinta de la competidora Karen Solís. Faltando 36 segundos, el marcador está a 2-2. Y continúa la pelea. Ceci toma la delantera, 3-2, faltando medio minuto. Les recuerdo que estamos viendo quién es la mejor competidora de esta noche. Cintas negras, adultos, femenino. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Tres. Ojo, para el de Lala, Ceci acaba. El de Lala se detiene, faltando 11 segundos. Y un punto rima esperando la decisión de los jueces. Vamos a seguir. 2.11 segundos, cuerpo coach. Y estamos a 10 segundos, la estrategia es así. Vamos a ver qué es lo que sucede. 11 segundos, tres a 12, así calda. Ahora, tiempo coach. Y ahora sí, arma su estrategia, su ataque final. 11 segundos, lo separan. Cres a dos, Ceci la sobre. Vamos a seguir. Después el plan dice, vamos por el final. No hay punto, sigue. Tres segundos. Tiempo concluido. El juez central informa que no hay punto por decidir. Ceci cara era ganadora de este décimo campeonato nacional. Abierto por Tocino al ganar. Tres a dos. Tres, 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 Tres